Los pingüinos son esos elegantes pájaros que no pueden volar. Que no pueden volar, mira. Te cuidado que te ha fregado, güey. Y si antes lo digo... Y es que dejaron esto sin asfaltar y al final... Es que no miráis por dónde vais, hombre. Y es que... ¡Ay, ay, ay, qué frío! Mirad para mí que voy a hacer parkour. ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! ¡Ay! ¡Ay! Estoy bien, tranquilos. Mirad, parkour. ¡Ay! ¡Ay! Estoy bien, estoy bien, tranquilos. ¿Dónde vas, José Luis? ¡Ay, cabrón! Parkour de los dos, venga. ¡Eh, eh, eh! Yo voy por aquí que es un atajo que me... ¡Ay! ¡Ay! ¡Atajo! ¡Es un atajo! ¡Es un atajo! ¡Mira! ¡Ay! ¡Es un atajo! ¡Estoy bien! ¡Es un atajo! ¡Atajo! ¡Atajo! ¡Ay! ¡Es... ¡Ay! Llegué. ¿Veis? Ya llegué. Creo que tengo una a la rota. ¡Parkour! Estoy bien. ¡Coño, José Luis! Oye, vale ya con la bromita, ¿no? Mira, hijo mío, los pingüinos a pesar de no volar tenemos que mantener la compostura y ser elegantes. ¡Sí, me cago un tío! Manuel, que llevas todo el día bebiendo el cor del polo, ¿ves? Mira, Manuel, estás borracho. Yo no. Anda, tira paliglo. No sería que había que poner algo de gravillo o algo que... Es que se va a hacer daño a alguien, joder.